establecer flexibilidad en esos criterios de selección. Y ese ha sido un poco el argumento que hemos construido. Entonces, acreditación obligatoria, mecanismos de ingreso selectivo. Los dos principales aspectos referidos a formación inicial docente. Tercero, estándares pedagógicos y disciplinarios como criterios de acreditación. La ley establece que el Ministerio de Educación debe crear una propuesta de estándares pedagógicos y disciplinarios para cada una de las carreras de pedagogía. Y que esa propuesta tiene que ser validada, puede ser cambiada, puede ser rechazada, sustituida, etc. por el Consejo Nacional de Educación. Para ese proceso, la ley establece hasta abril del 2018 para presentarle al Consejo Nacional de Educación esa propuesta de estándares. Sobre el tema de los estándares, le da dos usos la ley. Por una parte, son criterios de acreditación de cada una de las carreras. Es decir, la CNA puede tener criterios generales para el tema de las carreras de pedagogía, pero para temas específicos más propios del diseño curricular o de lo que pasa dentro de la sala, en cada carrera específica, va a tener estos estándares. Y también establece que estos estándares son la norma desde la cual se deben construir la segunda prueba de la evolución diagnóstica de la evolución de la FID, que es la prueba que van a dar sus estudiantes ahora a fin de año. Sobre esto, también nosotros como Ministerio y como CPIP tuvimos una conversación sobre qué hacíamos con los estándares, porque durante los últimos 10 años, ya casi a esta altura, se han estado construyendo estándares de carácter orientador para el sistema de formación de profesores. Ahora, esos son estándares que han tomado en cuenta algunas instituciones, fundamentalmente las instituciones que han tenido procesos de convenios de desempeño con el Ministerio de Educación, que han firmado contratos en los cuales se han asumido la responsabilidad de utilizar esos estándares. Pero son estándares voluntarios, no son estándares obligatorios como los que establece esta ley. Al ser estándares orientadores, también son estándares bastante máximos, en algunos casos más que mínimos. Y ahí la discusión que tuvimos era que teníamos tres opciones. Una era tomar los estándares como estaban y mandarlos al Consejo Nacional de Educación y hacer los dos o tres que faltan. Otra opción era tomar los estándares, ponerlos en el basurero y hacer estándares absolutamente nuevos. Y finalmente la decisión que tomamos como Ministerio es hacer una revisión de los estándares orientadores y plantear equipos académicos a nivel nacional para cada una de las disciplinas que una vez hecha esa primera revisión de los estándares, planteen una propuesta de estándares mínimos. Y esos estándares mínimos durante el próximo año, de manera paralela a su realización, vamos a tener jornadas de participación fundamentalmente en los disciplinares con jefes de carrera a nivel nacional. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle documentos a los jefes de carrera, a través de la Vicerrectoría Académica, a los jefes de cada una de las carreras, para después tener jornadas, algunas de nivel nacional, otras por zonas del país que tengan que ver con análisis y discusión de esos estándares. El Consejo Nacional de Educación ya nos ha hecho llegar cuáles van a ser los criterios que ellos van a utilizar para revisar los estándares, con lo que le van a pedir a esos estándares. El Consejo Nacional de Educación es la institución que tiene más peso respecto a esto. Respecto al tema de los estándares, la misma vuelta que estamos haciendo ahora por universidad, la vamos a hacer por regiones, comenzando el próximo año, explicando el proceso en detalle, una presentación de un par de horas que vamos a tener, invitándolos a participar del proceso. Pero quiero señalar un par de cosas. Lo primero, vamos a aprovechar de poner a todos los estándares en una estructura común, algo que hoy día no existe. Esa estructura común va a tener elementos de base con el marco de la buena enseñanza. Porque la ley también establece que el marco de la buena enseñanza son los estándares de desempeño de los profesores en el sistema. Por lo tanto, vamos a hacer que, no es que son lo mismo, pero van a tener una estructura similar. Esta división en cuatro dominios que tiene el marco de la buena enseñanza, nosotros vamos a tomar esa división en cuatro dominios, vamos a hacerle algunos cambios que tienen que ver con lo que pasa adentro, pero esa distinción la vamos a mantener. Y vamos a cambiar, yo diría que el cambio más grande en el tema de los estándares está en normar y regular la manera en que están escritos los estándares. Hay estándares que el estándar es media página. Hay otras disciplinas que el estándar es una línea. Hay otras disciplinas que tienen indicadores que la suma de todo ello es el estándar. Hay otras disciplinas que tienen indicadores que muestran posibles desarrollos del estándar. Hay algunas disciplinas que tienen indicadores que tienen subindicadores. Entonces, en la práctica, el indicador es un mini estándar que tiene un montón de otros indicadores. Hay algunos estándares que no tienen contenido, tienen casi pura didáctica. Hay otros estándares que están fundamentalmente vinculados solo al contenido. Eso lo vamos a ordenar, lo vamos a ordenar harto. Yo creo que esa es la mayor pega que va a haber de ordenar y de ver qué es lo que es absolutamente necesario, que planteamos como común. Esto es el mínimo común denominador a quien interesa normar todo lo que va a pasar dentro de cada uno de los procesos de la formación inicial en cada una de las carreras, pero sí que como país, digamos, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere formar un profesor de educación física, estos 10 o 12 temas son, en referido y desarrollado en estos 5 o 6 puntos, son lo que usted no puede dejar de hacer si va a formar un profesor de educación física. Porque uno de los temas que tenemos nosotros como ministerio es que cuando nosotros hablamos con las instituciones formadoras de profesoras, todas dicen absolutamente lo mismo. Todas dicen que forman súper bien a sus profesoras. Todas. No hay ninguna distinción. Y todos sabemos que el mundo está lleno de distinciones, y más en nuestro sistema de educación superior. Por tanto, esos estándares que son los que van a permitir a la CNA tomarlos como criterios de acreditación, es muy importante que lo que hagamos durante el próximo año desarrolle una validez dentro del campo de la formación de profesores. Para nosotros el tema de la legitimidad de esa construcción es muy clave, y le vamos a dedicar mucho tiempo durante el próximo año. El 80% de lo que hacemos en el CPIP en formación inicial va a ser el tema estándar, y de hecho hay un par de profesionales que están llegando al ministerio para pactar sobre eso. Y otra cosa que también vamos a cambiar harto con el tema estándares, y disculpen que me haya explayado tanto con el tema del contexto de la ley, pero quiero explicitar muy bien la lógica en que esto está. Es sobre los estándares pedagógicos de nivel escolar, los estándares pedagógicos generales. Nosotros ya hemos hecho algunos focos por ahí, con académicos. Vamos a mandar en poco tiempo más una encuesta a todos los jefes de carrera y decanos de educación también, sobre su opinión sobre los estándares orientadores. Nuestro juicio ya fundado sobre el tema de los estándares pedagógicos generales es que tienen una concepción del aprendizaje que es demasiado centrada en los aspectos cognitivos. El aprendizaje tiende a ser visto fundamentalmente como un fenómeno cognitivo y un fenómeno individual. Es decir, cada profesor le enseña a cada estudiante. Y está bien, eso tiene una lógica que tenía que ver con preocuparse con las distintas necesidades, pero el aprendizaje es también un fenómeno que es cultural y que es social, y eso tiene que estar en los estándares. Porque a la medida en que eso no está presente en los estándares, puede terminar siendo invisibilizado dentro de los procesos formativos. Hay otro tema también que nos interesa levantar, que es el tema de las condiciones sociales de la escolarización y de los desafíos que plantea en la formación de profesores. Sabemos que el tema de las diferencias socioeconómicas no puede ser la excusa para la acción de los profesores. Tiene que ser un elemento de las decisiones que ellos toman y cómo construyen sus decisiones pedagógicas. Por tanto, es un tema que también vamos a incluir. Los estudiantes tienen que saber cuáles son las condiciones que la sociedad le impone a los procesos de escolarización y saber cómo actuar dentro de esas condiciones. También hay otros temas que vamos a hacer explícitos en esos estándares, como son el tema de género, el tema del uso pedagógico de las TIC, y no solamente el uso a nivel de usuario. El tema de la formación ciudadana. Y el tema de diversidad y la inclusión. Son temas que a lo mejor hace 10 años no tenían el peso que tienen hoy día dentro de la discusión educativa, pero que si revisamos estos estándares hoy día tienen que estar presentes. Ah, y creo que lo dije, formación ciudadana también. Yo soy profesor de historia, con más razón lo digo, hay que sacarle la formación ciudadana a los profesores de historia. No puede estar solamente en las manos de una disciplina, un aspecto tan relevante en la formación y que es tan fundamental en el rol de la escuela, no solamente de una asignatura. Así que esos son temas que vamos a incluir. Vamos a hacer un cambio también referido a la distinción que hay hoy día en estos estándares, que hay estándares pedagogicos generales para los profesores de educación parvularia, de educación básica y de educación media. Nosotros vamos a distinguir solamente dos tipos de estándares generales, pedagogicos generales. Unos para el nivel de educación parvularia y otros para el nivel de educación escolar. Y dentro del nivel de educación escolar vamos a distinguir indicadores para profesores de educación básica, indicadores para profesores de educación media e indicadores para profesores de educación especial. Porque es el mismo nivel, por lo tanto son unas mismas habilidades en contextos distintos que se desarrollan, pero no son esencialmente aspectos tan disímiles. Y en educación parvularia estamos discutiendo con los equipos de la subsecretaría de educación de párvulo y con los nuestros del CPIP, si es que hacemos esa misma distinción a nivel de 0 a 3 años y de 3 a 6 años en términos de indicadores. Bueno, acreditación obligatoria, selectividad del ingreso, estándares pedagógicos y disciplinarios mínimos. Y junto con eso, un sistema de monitoreo y de recogida de información para la formación inicial de docentes, a través de dos evaluaciones diagnósticas. Son dos. Aquí me voy a hacer. La ley establece que hay dos evaluaciones a la formación inicial de profesores. Una en el primer año, que los planes de prosecución de estudios no la van a tener, porque en general son planes de prosecución de estudios de un solo año, o de un año y medio. Y una prueba en el penúltimo año. La ley lo dice en términos mucho más jurídicos y más difíciles, así como en el año que antecede a los 12 meses últimos de la carrera, pero es de penúltimo año. Una primera distinción. Ambas pruebas son totalmente distintas. No son un pre-test y un post-test. Es algo que... Aquí no hay valor agregado. Una consulta que nos hacía un académico de que lo que estábamos haciendo era ver el valor agregado a la formación inicial, y soy bastante enfático en decirlo. No, porque sabemos las consecuencias que tiene usar el valor agregado en medición educativa. ¿Para qué es la prueba de primer año? La prueba de primer año es una prueba que cada institución desarrolla y aplica de acuerdo a sus propios lineamientos. No es una prueba que el Ministerio de Educación cree. La ley establece algunos temas como las capacidades con que llegan los estudiantes, muy generales, pero es para que a nosotros como CPIP, fundamentalmente, esto es una pelea que es más de nuestro equipo, nos interesaría que esos instrumentos tuvieran, ojalá, algún elemento común, todas las instituciones que vieran como las concepciones frente a la docencia con que vienen los estudiantes. Es un tema que la literatura lo viene diciendo hace 40 años, de que es súper importante ver qué creen sobre la docencia y qué traen desde su experiencia escolar los estudiantes, justamente para poder impactar en ese proceso, porque si no después los chiquillos terminan haciendo clases como hacían sus profesores del colegio. Bueno, esta primera prueba lo que busca, como dice ahí, obtener perfiles de ingresos reales de los estudiantes para establecer planes de nivelación y acompañamiento. Es decir, la institución toma una foto de su cohorte, como la ley trae mecanismos distintos de ingreso, si bien hay mayor selectividad, también va a haber mayor diversidad dentro de los estudiantes. Por ejemplo, para nosotros, un estudiante de un liceo de una zona suburbana en región que tiene 100 puntos en la PSU, pero que tenía promedio 6-5 en la escuela, es un excelente potencial profesor. Pero sabemos que a ese estudiante, por la oportunidad de aprendizaje a la que tuvo acceso, hay que darle algunos mecanismos de apoyo y de nivelación. Entonces, lo que busca esta ley es que la institución se haga responsable de hacer ese diagnóstico al ingreso. Nosotros, como CPIP, lo que tenemos que certificar, y el próximo año también vamos a estar en eso, es que nos digan si se hizo o no se hizo, que nos muestren los resultados, y que nos muestren qué es lo que van a hacer con esos estudiantes. Es decir, hay que tener planes de acompañamiento. La titulación es oportuna, es súper importante, pero es uno de los elementos. No puede pasar acá que tengamos 70% de deserción al tercer año, como les comentaba, el caso de esta carrera de párvulos, que es la más grande del país. Esa carrera no es una carrera profesional, es un mecanismo de endeudamiento. En la práctica. Y porque hay otra respuesta que no puede seguir pasando, que no pasa con esta institución, pero nos pasa con varias instituciones, es que cuando conversamos sobre las condiciones de salida de los estudiantes, muchas veces la respuesta es, bueno, es que nosotros trabajamos con estudiantes que vienen con problemas de la escuela. Entonces, hacemos lo que podemos. Nuestra formación es súper buena, pero como nuestros estudiantes no son tan buenos, entonces pasa esto. La ley, en esto y en otras razones, hace responsable a las instituciones sobre esto. Es decir, los problemas, entre comillas, de origen de los estudiantes, son problemas de los estudiantes hasta que entran a la institución. Es la universidad la responsable de proveer y de ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivas respecto de su formación profesional. Así que ese es el foco de la primera evaluación. Si una universidad decide tener instrumentos cualitativos, muy bien. Si una universidad decide tener instrumentos cuantitativos, bueno, nosotros respetamos las decisiones institucionales de cada una de las universidades. Pero lo que sí la ley establece es que tiene que haber un instrumento y tiene que haber un proceso de análisis y de toma de decisiones. Esto no significa que el currículum esté cambiando todos los años. Pero sí significa que la universidad va a tener que tener algunos elementos blandos dentro de la experiencia universitaria en términos de poder facilitar estos planes de acompañamiento. La segunda evaluación, que es la que voy a conversar después con detalle con los estudiantes, es la que tiene por objeto, como dice ahí, levantar información sobre la efectividad de los procesos formativos de la universidad respecto de los conocimientos, habilidades y disposiciones. Esa es la definición de estándar, por eso lo ponemos así. Establecidos los estándares pedagógicos y disciplinarios. Es decir, hay que construir unos instrumentos que desarrollen, hasta donde se pueda desarrollar en instrumentos masivos, las cosas que se establecen para cada uno de los estándares. Esos resultados no son, a nivel individual, no son públicos, ni son habilitantes. Nosotros ni siquiera les vamos a informar, en esto se enojan la gente, sobre todo las vicerrectorias cuando yo lo digo, en las universidades, no les vamos a entregar los resultados con Ruth. Así como Juan Pérez tuvo tales rendimientos en cada uno de los instrumentos. No. Les vamos a entregar informes súper detallados a nivel institucional, con la varianza, con gráficas de dispersión, etcétera, etcétera. Pero no con nombre y apellido. Porque esos son resultados individuales. Y la ley de transparencia es súper clara. Los datos personales son datos personales, no son datos públicos. Lo que sí que la ley establece, que los datos a nivel, y esto fue una indicación del Senado también, los datos a nivel de instituciones y a nivel nacional, tienen que ser publicados por el Ministerio de Educación, a través de un informe nacional. Ahora bien, nosotros no vamos a construir puntajes de la prueba. No es una prueba que tiene un puntaje. No vamos a normalizar los puntajes. Por una razón muy sencilla, porque como la prueba no es habilitante, no nos interesa decirle a la persona si está habilitada o no está habilitada. Nos interesa hacer juicios más complejos. Por tanto, les voy a explicar un poco la cantidad de instrumentos que vamos a aplicar y las diferentes maneras de presentar lo que vamos a tener. Y bueno, si bien la prueba no es habilitante, quiero que por favor le transmitan eso a sus estudiantes. El resultado de la prueba no va a tener ninguna incidencia en la contratación de ellos. Si algún colegio les pidiera los resultados de la prueba, ellos tienen que informar a la superintendencia. Si la prueba es obligatoria. Aquí lo discutimos en términos técnicos en un inicio, en términos de si establecíamos una evaluación muestral o censal. Porque me lo consultaban el otro día en otra universidad, ¿por qué no hicieron una prueba muestral y se ahorran el problema de tener un censo todos los años? Pero cuando tenemos más de mil programas, tenemos programas con matrículas de cinco personas y otros programas con matrículas de mil personas. Establecer muestras válidas para cada uno de esos programas es un problema más o menos grande. Por lo tanto, la decisión fue... Y hay unos temas de validez de cada una de las muestras que no sería menor. Así que la decisión que tomamos es que esa evaluación tenía que ser censal. Y de ahí viene la obligatoriedad de esta prueba. La obligatoriedad se juega en que la ley establece que la universidad debe entregar título profesional solo a aquellos estudiantes que hayan cumplido con el requisito de rendir la prueba. ¿Cómo se operacionaliza eso? Nosotros vamos a dar la prueba ahora en diciembre. Cuatro semanas después de que se dé la prueba, antes de entregar los resultados, nosotros le vamos a mandar a la universidad, a su vicerrectoría académica, el listado de los estudiantes que fueron a rendir la prueba. Sí, solo sí, con ese listado, la universidad puede entregar título a los que fueron. A los que no fueron van a tener que, para poder recibir su título, van a tener que esperar un año para poder ir a dar esa evaluación. No es que si no la vio a un penúltimo no va a poder recibir nunca el título. No es así. Puede volver a darlo, pero tiene que esperar otro año. Y en el caso de aquellas personas que por razones de fuerza mayor no hayan podido rendir la prueba en la fecha que está establecida, esas personas van a tener otra fecha para poder rendir esa prueba. Cuando hay fuerza mayor, el problema deja de ser de la persona y pasa a ser un problema de nosotros como ministerio de darle la posibilidad de rendir esos instrumentos de evaluación. ¿Qué vamos a entender por razones de fuerza mayor? Y va a llegar a un oficio en unos días más con la fecha definitiva de la prueba a las universidades. Muerte de un familiar directo en primer grado de consanguinidad, padre o hijo. Enfermedad inhabilitante. Actividad académica fuera del país. Hay estudiantes de intercambio, por ejemplo, que están en penúltimo año y que andan fuera. Y también nos ha pasado que hay gente que tiene pasajes para estar fuera del país en la posible fecha de la evaluación sacados con anterioridad. En ese caso, como eso tiene fecha, no hay problema y queda como razón de fuerza mayor también. No le vamos a pedir a alguien que, no sé, el otro día me pasó en una universidad que había un grupo de estudiantes que llevan un año y medio juntando plata. la carrera, iban a hacer un viaje y iban al Cusco y se iban en diciembre. No le vamos a decir, sería un descriterio mayúsculo decirle, no, eso no es una razón de fuerza mayor. Sí, lo es. La fuerza mayor tiene que ser determinada por cada universidad y la universidad nos va a mandar el listado de los estudiantes que por razones de fuerza mayor no pudieron hacer la prueba. Como la prueba va a ser en una fecha en que ya algunas universidades cerraron sus procesos académicos, nosotros vamos a dar la prueba en todas las capitales regionales del país y en muchas capitales provinciales también. Por ejemplo, en la octava región la prueba se tiene que dar en la provincia de Arauco, pero además se va a dar en Talcahuano, en Coronel creo, en Concepción, en Los Ángeles y en Chillán. Se va a dar en Culicó y en Talca. ¿Por qué? Porque la diversidad de estudiantes que estudian pedagogía muchos viven no en su región, no en la ciudad donde estudian y nosotros le vamos a dar a cada estudiante la posibilidad de decidir en qué sede va a dar la prueba. Entonces, por ejemplo, si una persona es de Santiago pero su familia es de Valdivia y, no sé, si es de la universidad, la UNCE en diciembre no termina, terminan en marzo regularmente. Pero la Católica de Santiago, por ejemplo, que el 5 de diciembre ya están todos en la casa. Si se viene a Valdivia, esa persona puede dar la prueba en Valdivia perfectamente. o en Rancagua, o en Melipilla, por ejemplo, en Melipilla tenemos también otra sede. Ahora, eso va a necesitar de que cada estudiante haga una inscripción específica. Nosotros les vamos a mandar unos links y les vamos a explicar después a los chiquillos, pero ellos van a decidir dónde quieren dar la prueba. Se les va a aplicar cuatro instrumentos de evaluación a todos los estudiantes a excepción de aquellos estudiantes que son de carreras que no tienen estándares. ¿Cuáles son esas carreras? En filosofía siempre me preguntan por qué. Es una cosa que yo también me pregunté en el año 2014 cuando me tocó asumir esta posición y he buscado su respuesta en todos los documentos sobre el tema de estándares y nunca la he podido encontrar. Así que, más que buscar respuesta, lo que vamos a hacer es construir esos estándares. Pero no hay. No hay tampoco estándares para educación técnico profesional. Y no hay tampoco estándares para otras pedagogías. Religión, por ejemplo. Y otras pedagogías que en este proceso no hemos informado de que existen. Nosotros sabíamos que hay pedagogía en teatro en algunas universidades, hay pedagogía en danza también en algunas otras universidades, pero también no hemos encontrado que hay pedagogía en yoga, que hay pedagogía en biodanza y otras pedagogías. Toda carrera que da el título de profesor está regulada por esta ley. y tiene que pasar a cumplir con todos los requisitos que yo le decía en la ley recién. Esas carreras también. Y esas carreras tienen, esos estudiantes tienen que rendir estos instrumentos. Pero en aquellos que no tienen estándares disciplinarios, van a dar solamente los instrumentos que evalúan estándares de carácter pedagógico general y no de carácter disciplinario y didáctica de la disciplina. nos señalaban el otro día cómo habíamos hecho para construir una prueba en dos meses porque la ley salió en abril y de abril a octubre o noviembre no se alcanza a construir 21 instrumentos de evaluación. Y en eso nosotros somos bien sinceros. nosotros llevamos dos años preparando este momento. Cuando asumimos el 2014 lo que hicimos fue aprovechar lo que sabíamos eran las últimas dos aplicaciones de la prueba de inicia y a lo que era la prueba de inicia le hicimos un conjunto de cambios sustantivos. Por ejemplo, el año pasado nosotros iniciamos un proceso piloto de construcción de preguntas abiertas para evaluar conocimiento pedagógico en general. Invitamos a todas las universidades con cuatro o más años de acreditación que tuvieran sus carreras de pedagogía básica acreditadas por cuatro o más años a nombrar a dos académicos a participar de procesos de construcción de estas preguntas. Estamos hablando de eran como treinta y tantas universidades. Como eran tantos, son 60 académicos en total más o menos, los dividimos por regiones, por grupos. Nos juntamos de Valparaíso hacia el norte un grupo, Santiago hasta Talca otro grupo, de Concepción hasta Punta Arena otro grupo. Tres fines de semana a Donorem, estos académicos trabajaron a Donorem, aquí el profesor Anansilla participó de esas jornadas. ¿Quién más participó acá? Ah, hola, ¿cómo estás? Tuvimos, fueron jornadas muy interesantes porque previo a la elaboración de preguntas tuvimos una jornada de discusión en la práctica de qué íbamos a evaluar y cuál era el sentido de hacer evaluaciones de este tipo. El año pasado nosotros aplicamos algunos de estos instrumentos, algunas de estas preguntas, son preguntas que evalúan conocimiento pedagógico general, insisto, basadas en los estándares que existen hoy día, que son orientadores, y las aplicamos en la prueba de educación básica y son preguntas que funcionaron. Vamos a volver a hacer un piloto ahora con preguntas similares pero para todas las pedagogías y vamos a ver qué hay detrás de eso. El resultado de este piloto va a ser el insumo de base para la construcción de una prueba de conocimientos pedagógicos generales que va a ser solo de preguntas abiertas, no de preguntas cerradas. Pero eso es algo que vamos a llegar a construir para el año 2018. ¿Por qué les cuento esta experiencia? Porque eso es algo que empezamos en el año 2015. Los procesos de construcción de evaluaciones de este tipo demoran a lo menos dos años. Como nosotros tenemos que tener una prueba para evaluar los estándares nuevos el año 2018, ese proceso lo vamos a empezar a hacer ahora. De manera paralela la construcción de los estándares. Por estos dos años nosotros hicimos la consulta a la decisión jurídica del ministerio de si correspondía o no aplicar una prueba. Y la ley no establece ningún transitorio de que no se establezca hasta que estén los estándares. Lo que la ley establece es que tiene que haber una prueba que la prueba es requisito para titularse y que la prueba tiene que estar hecha en base a estos estándares. Si no hay estándares el ministerio tiene que aplicar un instrumento igualmente. Lo hemos conversado con el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación nos ha señalado que debemos hacer instrumentos que evalúen los estándares orientadores. En la medida en que mientras no haya nuevos estándares ellos son los que están vigentes. Y lo que vamos a hacer entonces es aplicar los instrumentos que estábamos desarrollando y que hemos desarrollado durante este año que son fundamentalmente los que están ahí. Voy de abajo hacia arriba. Lo primero es un cuestionario complementario. Ese cuestionario complementario va a recoger percepciones sobre la experiencia de formación sobre creencias respecto a la docencia y expectativas profesionales. Si vamos a preguntarle a todos los estudiantes de pedagogía algunas cosas tenemos que saber algunas cositas importantes. Por ejemplo si están dispuestos o no a trabajar en sala cosa que no es menor sobre todo en algunas carreras. Lo miro a usted porque en educación física nos pasa harto hay harto estudiante de educación física que no quiere trabajar en colegio. Sobre todo y están concentrados en algunas instituciones. porque tenemos carreras que lo forman más para otras cosas que justamente para el colegio. Si están dispuestos o no a irse a trabajar a regiones. Si están dispuestos o no a trabajar en contextos de pobreza. Si están dispuestos o no a trabajar en contextos suburbanos. Etcétera, etcétera, etcétera. También nos están llegando solicitudes de connotados investigadores que aprovechen de preguntar esta cosita y nos mandan unos altos así de preguntas. Obviamente no podemos hacer un cuestionario de 10.000 preguntas. Vamos a tratar de que no tenga más de 30. Estamos discutiendo si ponerle datos de ingresos de la familia, de ingresos económicos. Tenemos ahí la duda porque por un lado son datos que se pueden construir teniendo los RUD enmascarados. Las bases de datos ya están todas enmascaradas por lo tanto se podrían construir. Y siempre la autodeclaración de ingresos y el cuestionario del CIMSE lo sabe perfectamente. Cuando se autodeclaran los ingresos hay harto sesgo en eso. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero fundamentalmente es un cuestionario que tiene que ver con experiencias sobre la docencia. Hay algunas cosas adaptadas del cuestionario de Thales que hemos puesto acá sobre qué consideran válido respecto de algunas posiciones sobre la docencia. Sí, qué tiene que ver también con trayectoria social y capital cultural respecto de la docencia. Si tienen familiares profe o no directo etcétera, etcétera. Ustedes saben la correlación es bien alta respecto de tener papás hermanos o tíos profesores y ser profesor. Junto con eso esto no es una prueba por lo tanto no tiene un puntaje. Esto tiene un informe nacional y un informe para cada institución. Nosotros respecto de este instrumento vamos a hacer públicos los resultados me imagino a nivel nacional no más no por institución. Vamos a hacer una prueba de selección múltiple para evaluar conocimiento pedagógico general basada en los estándares generales de 50 preguntas. Esta es una prueba que nos funciona bastante bien pero que queremos reemplazar por lo que les señalaba yo que es esta prueba de preguntas abiertas porque si queremos avanzar a tener unos instrumentos más complejos que nos den mayores especificidades no nos podemos quedar con puras pruebas de preguntas cerradas está bien la formulación y el desarrollo de pruebas de opción múltiple ha mejorado y tiene unos niveles de fineza metodológica hoy día súper altos pero son pruebas de selección múltiple sabemos cuáles son los límites que tienen. Ahora ¿por qué no hacerlo ahora? Si ya hemos piloteado un año preguntas abiertas ¿por qué no hacer al tiro esta prueba? Porque no es tan fácil hay que validar hay que hacer un proceso de construcción tranquilo la validación de instrumentos definitivos de preguntas abiertas tiene otras lógicas hay que hacer mucho pensamiento en voz alta hay que hacer mucho foco respecto a las preguntas etcétera etcétera así que mientras no esté desarrollado ese instrumento definitivo nosotros vamos a seguir manteniendo este instrumento de opción múltiple ahora ¿cuál es el problema que tiene este instrumento? y se lo digo bien transparentemente tiene alta deshabilidad social en general las preguntas tienen mucha deshabilidad social y muchas veces las preguntas que discriminan mejor digo discriminan en términos de permiten distinguir distintos rendimientos uso la palabra técnica yo sé que es una palabra que no hoy día la tenemos y está bien que sea así bastante sancionada las preguntas que logran ese nivel de precisión son preguntas muchas veces que preguntan cosas que no sé si son tan relevantes normas del decreto de evaluación cosas referidas a la estructura del currículum pero que sabemos que no son lo más preponderante entonces como tiene ese problema entre comillas la prueba es que hemos pensado en reemplazarla el instrumento más importante yo diría y en el que más hemos avanzado este año sobre todo es la prueba de selección múltiple para evaluar conocimientos de la disciplina digo de la disciplina pero un nombre mentiroso es de la disciplina y de la didáctica de la disciplina esa prueba tiene 60 preguntas en el caso de básica tiene 80 preguntas y en el caso de básica evalúa cuatro disciplinas distintas lenguaje, matemática historia y ciencias porque son las que están en los estándares orientadores ahora tenemos la discusión dentro del ministerio incluso de que hacemos con los estándares de nuevo de básica mantenemos porque hoy día básica es una locura tiene 18 estándares de matemática 12 estándares de historia como 15 estándares de lenguaje y de ciencia son como 11 o 12 más los 12 estándares pedagógicos generales habría que ser como 3 doctorados para saber todo eso y están quedando fuera un montón de otras asignaturas la señal que se dio en ese momento cuando se hizo esa estructura de estándares fue de que los profesores tenían que saber lo que iban a enseñar hace 10 años atrás eso no era sentido común había muchos lugares de formación de profesores que planteaban que no importaba saber el contenido que lo que había era lo que había que manejar era saber enseñar a aprender ¿no? hoy día yo siempre siempre hay diferencias dentro de un campo pero pero hoy día yo diría el sentido común dentro del campo de la pedagogía establece que por lo menos hay que saber lo que se va a enseñar pero ahí nos viene la discusión de si estimamos pertinente en una formación profesional formar para 10 o 12 asignaturas y esa es una discusión que en el Ministerio de Educación no la hemos tenido en los últimos 30 años y mi impresión es que esa discusión va a salir en esta decisión nosotros hace un par de semanas tuvimos una reunión con los 43 profesionales del Ministerio de otras divisiones no del CPIP que van a estar involucrados en el proceso de estándares y este fue el gran tema de discusión ¿cuántas disciplinas? en básica porque también sabemos que algunas universidades forman profesores en las cuatro disciplinas y después llegan al colegio básico y tienen que hacer educación física o tienen que hacer música o tienen que bueno esos temas de los estándares los vamos a discutir después estas pruebas disciplinarias y didácticas de la disciplina tienen yo diría un 60 a 70% de disciplina y entre un 30 a un 40% de didáctica de la disciplina no es igual en todas las disciplinas porque no ha costado más construir preguntas de didáctica en algunas disciplinas que otras es súper súper transparente que eso tiene que ver con que haya más o menos evidencia acumulada respecto a cada uno de esos campos por ejemplo en didáctica la matemática en didáctica el lenguaje en didáctica la historia que son campos que ya tienen 60 años de investigación en los lugares donde comenzó esto hay distintas tradiciones etcétera etcétera se logran articular más fácil preguntas de didáctica son las preguntas más difíciles de desarrollar de hecho yo diría que el 70% de las preguntas didácticas que se hacen se mueren en el proceso de validación y construcción porque la tensión es muy compleja porque nosotros las instituciones que crean estos instrumentos en conjunto con nosotros nosotros le hemos normado cómo son los equipos que construyen las preguntas y en eso yo quiero decirles que estas pruebas que hemos hecho hoy día para este año son muy distintas de cuando comenzó la prueba de inicia el 2008 cuando comenzó la prueba de inicia el 2008 lo que se hizo fue aplicarle la prueba de la EP o ABDI a los estudiantes de pedagogía eso se estableció en un informe ese informe se le entregó al Ministerio de Educación y hubo otro informe que fue público hoy día todas las pruebas que están en el proceso de aplicación de este año son pruebas que se construyeron en procesos de licitación pública cerrados a instituciones formadoras de profesores que tienen sus carreras de pedagogía acreditadas esos equipos constructores son equipos validados por nosotros más allá de que se haga la propuesta y por definición de las bases de las licitaciones tienen que tener académicos de la disciplina académicos en didáctica de la disciplina y profesores de aula hago uno dos porque ese es el número mínimo porque es en esa tensión entre las buenas prácticas del aula y la academia en donde se juega en esa dificultad porque es súper difícil hacerlos conversar es donde se juega el hacer buenas preguntas o preguntas que nos permitan avanzar en estos instrumentos y en eso yo creo que hemos avanzado un montón es súper complicado yo diría lo más difícil es arte y música es muy difícil hacer preguntas de didáctica en arte y música cuesta un montón validarla en términos psicométricos hay que hacer procesos de validación cualitativo de hecho todavía estamos terminando creo que en arte de hacer una última validación cualitativa algunas preguntas pero hemos logrado avanzar hay una anécdota parezco chiste repetido con esto pero siempre la cuento porque es muy muy decidora un proceso de construcción de preguntas empieza una discusión entre los dos académicos uno de los dos académicos viene llegando su postdoctorado afuera en Estados Unidos entonces había hecho una pregunta que utilizaba parte de un texto él lo había traducido de un texto del último país perici sobre un tema específico algo que era imprescindible que se supiera porque bla 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 y era justamente del director de su postdoctorado etcétera etcétera y una de las profesoras que estaba en la sala de repente levantó la mano y dijo ¿saben qué? hace 20 minutos que no sé de qué están hablando me van a disculpar le dijo pero ustedes llevan 20 minutos discutiendo y yo no entiendo de qué están hablando y tan mala profe no soy y llevo 20 años haciendo clases sin saber sobre ese autor entonces no creo que sea tan relevante para poder hacer bien clases fue súper brutal la discusión porque son dos mundos que no se conocían y se tuvieron que aprender a respetar porque también este académico con su postdoctorado etcétera tuvo que entender que él no estaba ahí para hacer comprensión de lectura de los textos que él se lee porque forma parte de su jornada laboral pero a la vez la profesora tuvo que entender que no se trata de hacer preguntas desde lo que cotidianamente ella establece sino que se trata de establecer un vínculo entre esos dos entre esos dos agentes es en esa tensión insisto es una tensión que hay que ir elaborando esos instrumentos el otro día una estudiante lo dijo muy duramente porque eran la UMSE se imaginarán ustedes el tono de la discusión con ellos pero nos hizo una precisión que nosotros ya la incluimos en las bases de las próximas licitaciones y ustedes le han preguntado a los estudiantes si hay procesos de aplicación masiva de piloto no 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 han preguntado si las preguntas tienen que ver con lo que nos enseñaron y tenía razón porque una cosa es que veamos la validez psicométrica de los ITM pero también nos hemos dado cuenta en este proceso y lo vamos a integrar de que hay que también que construir la legitimidad a los instrumentos y eso en parte se juega también en darle voz y participación a los distintos incumbentes en estos procesos así que por lo menos para los procesos que se vienen hacia adelante vamos a ir dejando normado ya por lo menos las bases de licitación que además de los procesos de pilotaje tengan que haber procesos de focus respecto de la pertinencia a las preguntas que se están desarrollando ahora la dificultad está en hacer que esos focus no sean focus solo de Santiago sino que tengan validez a nivel nacional estas pruebas en general las licitaciones al principio solo postulaban el MIDE la católica tuvimos que hacer todo un trabajo de convencer a las universidades que participaran de esto hoy día han participado los últimos dos años en la universidad de ecoportales han postulado a la universidad de ecoportales la universidad de Santiago la universidad de la frontera la católica del paraíso creo que postuló también el MIDE en la universidad de Chile etcétera un número no menor y las licitaciones han sido adjudicadas por la universidad de Chile a través del CIAE por la universidad católica a través del MIDE y por la universidad de ecoportales lo que sí que nosotros hemos logrado que cada una de esas instituciones integre académicos de regiones también en los equipos elaboradores entonces por ejemplo muchas gracias la prueba de básica y creo que está dirigida y las reuniones de los equipos son en Concepción hay equipos de la universidad de Concepción trabajando en la prueba de química los equipos están en Talca si no me equivoco la universidad de Talca está involucrada en eso y sabemos que hay que ir avanzando a que cada vez más haya un proceso de ida y de vuelta con el mundo académico al respecto de la construcción de esos instrumentos nuestra intención es que en algún momento tengamos 60 y 40 disciplinas y didáctica de la disciplina pero eso va a ser un proceso no es tan rápido y van a tener también este instrumento piloto de preguntas abiertas para evaluar conocimientos pedagógicos generales son preguntas abiertas con una y no lo voy a dejar hasta ahí para tener espacio para conversar un rato son preguntas abiertas que van a ser revisadas con una rúbrica holística no con una rúbrica por criterio y le vamos a aplicar también una rúbrica para evaluar la habilidad de comunicación escrita también de carácter holístico y no por criterio nosotros hemos tomado la decisión de usar solo rúbricas holísticas porque en evaluaciones masivas generalmente los correctores cuando tienen rúbricas por criterios tienden a buscar donde se cae más que hacer un juicio respecto del total del desempeño de cada persona cosa que se hace la rúbrica holística y como estamos hablando de procesos de evaluación cualitativa todas las preguntas tienen doble corrección en caso de no ser concordante ambas correcciones hay una tercera corrección que se hace a cargo de supervisores eso es básicamente quiero ver si ese es el mapa de todos los instrumentos que se hacen no lo pongo para que lo lean uno a uno pero si para para que ustedes sepan la cantidad de instrumentos y trabajo asociado que hay a cada uno de esos instrumentos cada prueba significa construir 500 ítems ítems que entran a los procesos de validación por 500 ítems terminan finalmente validándose generalmente entre 80 y 100 preguntas esa es más o menos la lógica importante cuando va a ser la prueba lamentablemente como esta ley salió publicada en abril de versión enero recién a partir de su publicación en el día oficial nosotros pudimos empezar a hacer todos los procesos administrativos para su aplicación eso significa publicar bases de licitación y eso tiene ciertos plazos etcétera etcétera en cuanto corto todavía no nos tenemos para firma todavía el contrato entre tenemos que adjudicar la licitación pero no se ha firmado de manera definitiva el contrato entre la universidad que va a aplicar esta prueba a nivel nacional y el ministerio de educación en cuanto a usted se afirma que esto debiera ser esta semana de hecho estaba llamando justamente para ver dónde está en cuanto a usted se afirma nosotros vamos a poder señalar con certeza cuándo va a ser esa evaluación nuestra intención es que fuera un día sábado porque necesitamos pedir sedes universitarias para rendir esta evaluación nuestro problema es que diciembre tiene dos o tres sábados el último sábado diciembre es el 17 y no sabemos si alcanzamos a llegar para esa fecha entonces si llegara a ser día de semana lo más seguro es que va a ser en la semana que está entre Pascua y Año Nuevo la aplicación es un día completo desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro más o menos de la tarde a los estudiantes después les voy a explicar la presentación etcétera etcétera y como el horario específico esta presentación no se las puedo dejar todavía porque como me falta una me faltan dos regiones que visitar hemos tomado la decisión de no liberarla mientras no visitemos el conjunto de las regiones porque ya nos ha pasado anteriormente que hemos partido por regiones pero hemos liberado presentaciones antes de ir a una región y cuando hemos llegado a la región lo primero que nos hacen es presentarnos y nos dicen ¿por qué todo el mundo tiene esto? y a nosotros nadie nos ha venido a mostrar esto entonces para evitar esa situación vamos apenas terminemos de visitar regiones vamos a hacer vamos a liberar entre comillas de hecho una vez que vayamos a Magallanes ya voy a liberar porque en Valparaíso se han demorado en darnos la fecha de visita en una en la otra ya estamos listos de hecho voy el miércoles tengo que ir a Valparaíso si la prueba es un día sábado todos aquellos estudiantes de religiones que profesen el sábado o que respeten el sábado eso se va a entender como una razón de fuerza mayor también si es que ellos estiman pertinente hacer uso de esa fuerza mayor pero la tienen que precisar a través de la universidad es la universidad la que lo establece estoy pensando por ejemplo en la universidad adventista si la prueba un día sábado la universidad adventista va a dar la prueba otro día no la va a dar un sábado pero un tema de libertad de culto esto les quería mostrar esto nosotros lo testeamos con la última prueba de inicia hicimos unos resultados les vamos a presentar los esto es parte del informe individual no va a haber un certificado de la prueba que diga usted sacó 720 puntos en la prueba de penúltimo año de la evaluación diagnóstica cada estudiante va a tener un informe individual ese informe tiene más o menos 30 páginas entre 25 y 30 páginas vamos a tener que hacer 15.000 informes vamos a estar hasta mayo en eso porque los resultados individuales son los que se van a entregar al final los primeros van a ser los nacionales e institucionales si la prueba es durante diciembre nosotros la tenemos que tener a fines de marzo para entregar solo a la universidad para que puedan hacer algo durante el último año porque si no no tendría mucho sentido esta prueba se va a dar regularmente en octubre no en diciembre y a los chiquillos les vamos a entregar el porcentaje de respuesta correcta de cada prueba pero además les vamos a mostrar cómo se divide la prueba por ejemplo cuáles son los temas cuáles son los estándares asociados a cada uno de esos temas y cuántas preguntas por tema hay y para cada uno de esos temas les vamos a decir cuál es su porcentaje de respuesta correcta también el de su institución el de su grupo de referencia y el nacional a la universidad les vamos a entregar eso pero además les vamos a entregar estadísticos de variabilidad cómo está la variabilidad interna y gráficas lo que les decía gráficas de dispersión a ustedes les sirve más esos datos incluso que el promedio por tanto cada prueba además de eso vamos a dividir cada prueba por habilidades cognitivas y les vamos a decir qué porcentaje de respuesta correcta tuvieron para cada una de esas habilidades cognitivas y lo mismo en la disciplinar cuántas preguntas hay de conocimiento en la disciplina cuántas son de didáctica en la disciplina y cómo les fue en cada uno de esos dos temas y este es un tema no menor porque a nosotros nos interesa que las universidades tengan consistencia en esto sabemos que el primer año va a haber muchas diferencias pero en el mediano plazo lo que no debiera pasar es que una universidad se mantenga por ejemplo con muy bajo rendimiento o bajo rendimiento en didáctica en la disciplina y alto rendimiento en la disciplina y eso no cambie en el mediano plazo tres, cuatro, cinco años ese dato por ejemplo la CNA perfectamente puede decir a ver usted la última vez lo ha acreditado por siete años una súper buena carrera pero sus estudiantes en didáctica y la disciplina tienen un 15% de rendimiento inferior en relación a la disciplina ¿cómo ha cambiado eso en los últimos cinco años? no, no ha cambiado ah bueno la conversación va a ser muy distinta a y lo que debiera pasar es que la universidad le dijera mire nosotros hemos hecho esto para que esto vaya cambiando ese es el uso que se le va a dar básicamente a estas evaluaciones entonces como no hay un puntaje de cada prueba lo que hay es un porcentaje de respuesta correcta que nosotros esperamos que debiera ser superior al 65 70% en términos individuales porque estamos hablando de una prueba que es edumétrica a la salida de un proceso de formación y en la cual no está construida las preguntas no están hechas para pillar a los estudiantes hay preguntas que no por fáciles vamos a dejar de hacer porque el referente por lo menos para estos dos primeros años son los estándares orientadores entonces si algo está ahí se pregunta si no está ahí no se puede preguntar lo mismo va a ser para después si no están los estándares no se puede preguntar eso es un tema no menor es la misma estructura para después por tanto cada estudiante va a tener su porcentaje de respuesta correcta de cada prueba los porcentajes de respuesta correcta de cada una de estas ya sea por temas por habilidades cognitivas y por conocimiento de didáctica o por conocimiento de la disciplina entonces no es que diga ah tuve un insisto tuve 700 puntos o estoy en la media y lo mismo vamos a hacer con los resultados a nivel de universidad ¿por qué no vamos a hacer puntos de corte? que es una pregunta que nos hicieron el otro día en una universidad yo quiero que usted me diga nos decía un académico en una universidad era como del otro mundo nos decía yo quiero que usted me diga si un estudiante de pedagogía está apto o no está apto para hacer clases nosotros dijimos este es un instrumento que no hace ese juicio porque además sería un juicio incompleto porque hay todo un componente que no estamos evaluando acá que no podemos evaluar acá que es el de las prácticas que lo evalúan ustedes en los procesos de práctica profesional y de formación práctica pero lo que sí entrega esta prueba es un proxy respecto de algunos conocimientos y habilidades establecidos como orientadores en este caso como mínimo en los estándares del 2018 ese proxy alimenta y va a alimentar decisiones de política pública por ejemplo hoy día hay convenios de desempeño entre universidades y el ministerio de educación a mí me tocó revisar las bases de los convenios de desempeño de los procesos anteriores al 2014 porque por base hubo universidades que voluntariamente se comprometieron a subir el SIMSE de una escuela a través de sus estudiantes en práctica lo cual es irrisorio pero como habían fondos asociados firmaron no más en total después hay otro gobierno no importa lo que terminó pasando es que esos SIMSE no subieron y nosotros esta administración fue como sabemos que no iba a pasar eso hubo instituciones que se comprometieron a que el 100% de sus estudiantes iban a aprobar la prueba de inicio a aprobar lo que era la prueba de inicio nosotros no vamos no no vamos a alimentar de esa manera las decisiones de política no vamos a hacer puntos de corte insisto punto de corte significa decir de aquí para allá está validado o es competente de aquí para acá no sirve lo que si vamos a hacer porque el mandato que nos da la ley como ministerio es hacer públicos los resultados de las instituciones y sabemos lo que va a pasar ahí o sea la discusión cuando se haga público los resultados de esto es que hay instituciones que consistentemente tienen resultados descendidos en todas sus evaluaciones en todas si esas instituciones son de universidades que están sin acreditar si homogéneamente una institución tiene todas sus carreras con resultados descendidos obviamente seguramente esa conferencia de prensa la va a dar la subsecretaria con la ministra obviamente ahí va a haber una discusión que va a ser parte de la política porque sabemos que 54 universidades es un número exagerado si finalmente aquí producto de la instalación de esta ley se va un poco a sincerar la situación insisto sobre todo en grandes ciudades respecto de quienes son las instituciones que voluntariamente van a decidir formar profesionales con el grado de complejidad que tiene formar buenos profesores ustedes llevan ¿cuántos años formando profesores? ¿saben lo que hay detrás de formar un buen profesor? no puede ser que la carrera profesor siga siendo la carrera que financie la expansión de algunas universidades años atrás un decano un rector de una universidad decía con orgullo una de las universidades más grandes del país en términos de matrícula que un tercio de esos estudiantes eran de la facultad de educación eso no puede llenar de orgullo a nadie porque en este mercado sin ninguna regulación que tuvimos sobre la formación de profesores tampoco pudimos decir ah tenemos profesores suficientes porque nos sobran profes pero nos faltan profes faltan profesores de educación parvularia ojo faltan profesores de matemática faltan profesores de ciencia eso en situaciones en ciudades como tal tal en que ningún profesor de ciencia quiere hacer clases y tal tal es una comuna que tiene solo escuelas públicas tenemos que darle una lógica a eso hay que hacerlo funcionar hay que pensarlo en términos de país y este tipo de información va a ser relevante para esa toma de decisiones bueno el instrumento definitivo a contar del 2018 va a tener menos instrumentos pero es un poquito más grande un cuestionario complementario una prueba más grande en términos de didáctica la disciplina y la disciplina estamos discutiendo si le metemos igual algunas preguntas abiertas pero no sabemos si hay que tomar la decisión y una prueba de preguntas abiertas para evaluar los estándares pedagógicos generales esa prueba va a ser hecha en base a materiales reales de clase la idea es que se plantea una situación pedagógica y las preguntas apunten a que por una parte el estudiante de pedagogía haga un diagnóstico sobre la situación haga un juicio sobre ella plantea un camino de acción y establezca una o dos más reflexiones sobre algunos temas que sean pertinentes a esa situación entonces las respuestas o las rúbricas más que buscar una respuesta van a evaluar distintas posibilidades de respuesta eso es un tema bueno y por qué lo hacemos con preguntas abiertas porque a través de preguntas abiertas uno puede justamente tener muchas preguntas correctas y no solamente una que es el gran problema de los instrumentos de acción múltiple eso eso es básicamente el tema de la prueba y el tema de la ley en general sobre esto espero haberles explicitado y haberles aclarado las dudas que tuvieran y tenemos un rato para poder tener preguntas y opiniones por favor por la asistencia muchas gracias Cristian por su disponibilidad y disposición para estar hoy día acá la idea ahora es que podamos tener una breve conversación si les parece ustedes piden la palabra yo modero y Cristian contestan estoy creativo hoy día Susan G. es directora de la carrera de licenciatura en ciencias yo tengo una consulta bastante práctica mira hace un tiempo se les informó a los estudiantes que la prueba no era obligatoria pero tú si no que era por ser la primera vez bueno voluntario tú informaste que si no la rinden después no van a poder recibir el título pero al mismo tiempo dijiste si no la rinden ahora la pueden rendir el próximo año ¿verdad? estoy equivocada a ver la prueba obligatoria el penúltimo año el penúltimo año entonces los estudiantes que tienen que el estudiante que le corresponde darla este año si no la da no puede recibir título mientras no la tenga rendida nosotros eso va pero eso va a significar que nosotros lo que va a pasar es que yo voy a tener que preguntarle a la división jurídica con el listado de todos los que nos den la prueba es ¿qué hago con ellos? nuestra opinión es que deben andarla al año siguiente pero perfectamente la división jurídica pudiera decir ellos tienen que levantar un proceso de apelación y puede ser mucho más engorroso ¿ya? en eso yo de verdad por favor usted explicítenle que la prueba no es habilitante y que voy a hablar en un chileno bien colocado que se ahorra en el cacho ¿ya? porque va a ser va a ser un problema para ellos va a ser un problema para la institución un problema para nosotros porque lo que va a pasar es que los van a presionar a ustedes igual para que ustedes les entreguen el título porque mientras no tengan certificado de título no van a poder encontrar trabajo estando en últimos años la prueba es en penúltimo porque lo pidieron los decanos de educación del CRUCH la prueba es en últimos años y los decanos de educación hicieron la petición formal para poder tener mecanismos de retroalimentación con esos mismos estudiantes y para poder evitar este tipo de problemas lo que la ley establece es que si la universidad le entregara título a estudiantes que no han rendido la prueba nosotros como CPIP tenemos que informarlo a la CNA que puede que establece sanciones respecto a la acreditación de esa carrera entonces lo que podría terminar pasando es que una carrera perdiera la acreditación por haber dado título a estudiantes que no rendieron la prueba no ahorramos todo eso si dan la prueba ahora obligatorio el resultado no habilita para ejercer la única habilitación para habilitación o para entrar a la carrera docente con los sueldos de la carrera es tener el título de profesor de hecho los estudiantes que están en último día no tienen que dar esta prueba y ellos algunos decían yo la quiero dar no la puede dar y no la pueden dar porque ellos no tienen el requisito por tanto no no nomás ellos no pero de ahora en adelante todos los que vayan saliendo tienen que ir dando esa prueba el reglamento no recuerdo el reglamento como establece el tema de cuando lo dan al año siguiente pero nosotros a los de fuerza mayor se la vamos a dar seguramente en enero la vamos a hacer para que puedan volver del país los que andan afuera y seguramente en marzo vamos a hacer otra última así como con funcionarios de la seremia que van a estar en una oficinita y van a hacer casos chicos seguramente ah y otro tema que no es menor estudiantes con discapacidades en el último oficio nosotros le vamos a preguntar a las universidades que nos den el listado de estudiantes con discapacidades y con qué tipo de discapacidad nosotros nos encontramos con la sorpresa que no hay ningún catastro de cuántos estudiantes con discapacidades hay en el sistema universitario en Chile no sabemos o sea el sistema no sabe no sabe ni el ministerio no sabe ni la diva sub no sabe ni siquiera el servicio nacional de la discapacidad hay muchas universidades que no tienen ni idea uno les pregunta si nosotros tenemos algunos alumnos ciegos ¿cuántos son? no sé respuesta de jefes de carrera entonces ya aprendimos para el próximo año que esto hay que hacerlo con mucho más tiempo pero a los estudiantes con algunos tipos de discapacidad les vamos a dar vamos a tener que dar la prueba en instancias distintas eso nos va a generar un costo a nosotros alto pero es normal porque en casos de ceguera por ejemplo no todos usan braille no todos usan software entonces primero antes de determinar tenemos que saber cuántos son en casos de sordera en general pueden dar las preguntas abiertas o sea las preguntas que son por escrito pero en casos de discapacidad motora por ejemplo es un tema no menor porque nos permite a nosotros tomar algunas decisiones respecto de la sede cómo las habilitamos para que puedan rendir esa prueba parece que me van a preguntar de eso después yo tengo dos tipos de consultas una que parece que he entendido mal de la ley porque el tipo de selectividad me da la impresión por lo que usted señalaba son todas las opciones posibles yo había entendido que la institución podía escoger dentro de las que se presentaba en la ley podía escoger una pero me parece que no es así ¿no? la ley dice que para entrar a estudiar pedagogía hay que cumplir con alguno de los tres requisitos aparte de los sistemas de admisión que tenga cada universidad entonces por ejemplo hay una universidad de Santiago súper selectiva que no es laica que dijo el rector dijo ningún estudiante entra a tu universidad con menos de 600 puntos PSU punto bueno ellos están cumpliendo con la ley ¿ya? porque todos van a tener más de 500 puntos PSU sus estudiantes de pedagogía lo que nosotros estamos haciendo al hacer o PSU o ranking o propedéuticos o PASE es que a nosotros como ministerio soy sincero nosotros hubiéramos dejado el ranking 50, 40, 30 y punto pero era pasar a llevar el mecanismo que las mismas universidades han creado como forma de selección universitaria cosa que a veces a las universidades se les olvida a nosotros a veces nos llegaban los insultos pero ¿cuándo el ministerio va a cambiar la PSU? tuvimos que recordar a un director de carrera de que el instrumento fue divertida la situación porque los estudiantes se reían yo le dije pero director discúlpeme la PSU es suya no es mía es el cruz el que la construye pero el objetivo nuestro es que haya mayor selectividad pero con mayor diversidad esa es la lógica pero perfectamente una universidad podría decir sabe que nosotros vamos a tener solo por ranking las pedagogías es una decisión autónoma de las universidades yo sé que el CRUCH tiene un problema y es que se ponen de acuerdo en ciertos puntajes PSU mínimo pero ese ya es un tema de las instituciones del CRUCH nosotros lo hemos conversado con el CRUCH que lo que ellos determinan ya es autónomo hay otro tema beca de vocación de profesor porque en estricto rigor la beca no ha cambiado su reglamento pero mientras no se apruebe la ley de presupuesto no se puede cambiar el reglamento de la beca entonces ahí hay un tema nosotros y hablo a nombre de CPIP nosotros como CPIP hemos hecho una propuesta para ajustar esa beca a los lineamientos de la ley lo más seguro es que eso va a pasar no sé si va a pasar ahora en este intertanto pero lo más seguro es que pase hasta el nuevo reglamento pero mientras no haya cambio nosotros sabemos que en general las instituciones que utilizan esa beca la van a seguir utilizando mientras no esté el cambio en el reglamento no puedo decir que vaya a pasar o que sea así pero pero es o una o la otra y una institución perfectamente puede decir ¿sabe qué? me quedo solo con una o decir mire yo voy a tener mis mecanismos normales pero voy a recibir por ranking un 20% que es mi admisión especial que no les voy a preguntar cuánto tienen la PSU ahí cada universidad ve cómo lo hace esa es como la lógica y lo otro es una cosa muy pero muy 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 práctica también nuestra carrera soy el director de la escuela de pedagogía en lenguaje y comunicación está acreditada por 7 años nuestras pedagogías acá duran 4 años y en ese sentido en el séptimo semestre los estudiantes todavía están cursando didácticas y disciplinas junto con los procesos de práctica etcétera titulación y otras cosas por lo tanto los estudiantes del penúltimo año evidentemente están en desventaja con estudiantes de otra carrera por cuanto no han terminado con sus procesos ni pedagógicos ni disciplinarios que es lo que me da la impresión es la lógica también de haber situado esta prueba en el penúltimo año pensando que normalmente las carreras duran 5 años y el último año es un proceso de titulación y práctica es una inquietud más que una pregunta pero la misma inquietud dicen los que tienen 5 sí pero ahora yo creo que cuando empecemos a mirar los datos hay que hacer ese análisis más de casuística hay universidades que tienen 4 años y medio en general nuestra opinión es que una formación profesional de profesores menos de 3200 horas es medio difícil de hecho la ley la regula sí y que con las capacidades que estamos pensando y con los programas de nivelación y bla bla y todo lo que hemos hablado 4 años igual es poco tiempo tenemos súper claro que hubo unas señales desde la división de educación superior muy fuertes para cortar carreras sobre todo en el periodo 2012 2013 señales que no han estado en esta última administración debo también ser muy explícito porque es distinto de cortar una carrera de 7 años a 6 una de 5 a 4 pero esas son decisiones autónomas de cada universidad nosotros como CPIP no tenemos mucho que decir yo también tengo dos preguntas la primera es un tanto complicada quizás desde tu posición pero es necesaria sobre todo en el contexto de que se envuelve en una agencia que depende mucho de tiempo y momentos políticos en ese contexto hoy día la presentación que hemos visto responde por lo que tú has planteado básicamente a un tiempo que va de mediano a largo plazo en ese contexto ¿cómo se visualiza los tiempos políticos también? me refiero lo más probable por lo que pareciera ¿no es cierto? es que va a haber por lo menos una tensión política el próximo año no sabemos cuál sería la certidumbre en términos del progreso de una u otra o la no sé la elección no está clara y eso por lo que hemos vivido en los últimos años ha variado mucho cambiar de un gobierno a otro nos tiene en esta situación por lo menos en relación a los estándares por ejemplo en términos súper específicos entonces la primera parte de la pregunta o la primera pregunta más bien es cómo se visualiza esto como se dice ahora eufinísticamente es un proyecto país es decir una política de Estado o es fundamentalmente una política de la nueva mayoría que se está implementando de aquí a los próximos cuatro o cinco años si es que se gana la elección o no o básicamente no sé es un anhelo por ejemplo con algo específico tú dijiste que no hay intención de hacer una línea de corte pero sabemos que lo más probable es que si cambia el gobierno sí va a haber una línea de corte y van a haber otras posiciones entonces eso es la primera parte sí tengo una pregunta súper necesaria una de las cosas que uno aprende cuando trabaja en el ministerio es que los cuerpos legales tienen como distintos niveles de poder son cosas que se supone que todos sabemos pero uno hasta que no las ve o no las tiene que escribir es bien distinto una ley hay que cambiarla en el congreso si usted no tiene mayoría parlamentaria no la puede cambiar le puede gustar o no pero la tiene que ejecutar igual pero para que una ley sea operativa tiene que tener su reglamento el reglamento lo hace un gobierno pero lo tiene que aprobar la contraloría y eso es lento y no es algo rápido las contralorías pueden rechazar incluso el reglamento uno de los problemas que ha tenido la ley de inclusión ha sido el enorme número de reglamentos que tenía la ley de carrera docente no tiene tantos reglamentos de hecho explícitamente dice un reglamento regulará estos aspectos en formación inicial hay unos reglamentos referidos a la prueba pero no hay tanto en términos es una ley bien autoexplicativa es así esta ley tiene como 200 páginas y yo me acuerdo cuando hicimos perdón cuando me tocó participar en los equipos que hicimos las minutas para que después los abogados escribieran el proyecto ley cuando salió el proyecto ley una de las críticas que se le hacía al proyecto ley era que era muy largo y se ponía a regular demasiadas cosas entonces por ejemplo el tema de los mentores en la ley es así tiene como 20 y tantas páginas ¿por qué sale? ¿cómo se forman? etcétera 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 la administración pasada el CPIP empezó a formar mentores el año 2005 empezó a hacer un proceso con universidades con la católica Temuco con la Upla con la católica del Paraíso con la UMCE de a poco a formar capacidades porque no había nada sobre mentores en Chile el 2010 se cerraron todas las formaciones de mentores porque eran parte de un programa estaban reglamentados pero no mucho se cortó hoy día el derecho a la inducción está establecido en la ley los profesores que entran al sistema escolar tienen derecho a tener un mentor derecho no están obligados tienen el derecho si ellos lo piden hay que dárselo y el gobierno que venga va a tener que hacerlo igual lo mismo con las normas que tienen que ver con ley de acá a menos que el gobierno que venga quisiera cambiarla y tuviera mayoría parlamentaria porque estamos en democracia en general funciona así pero nuestra tranquilidad respecto de la implementación de esta ley es que esto fue una ley que se aprobó en su momento se encontró lento pero fue muy rápido en relación a cómo han sido las otras leyes y en que ya estamos saliendo de contraloría con nuestro reglamento y esta es una ley que la vamos a alcanzar a dejar implementada yo diría en un 95% antes de que se acabe esta administración junto con eso en lo que se refiere a carrera docente esta ley fue producto de un acuerdo político de todas las fuerzas políticas yo insisto el cambio yo diría el cambio que tuvo la Cámara de Diputados este proyecto de ley fue un cambio súper importante cambiaron hartas cosas por ejemplo se entró de manera automática la carrera antes había un mecanismo de concurso ahora entra de manera automática las rentas se regularon hacia arriba esta es la ley más cara de todas las reformas que hay hoy día esta ley es más cara que la de reforma de educación superior en régimen el alza de sueldos el alza de sueldos de profesores significa 3.500 millones de dólares no, miento 2.500 millones de dólares al año una cantidad de plata impresionante nos quedamos con la tranquilidad de que al ser acuerdos políticos transversales sobre todo en el área de formación inicial docente no debiera haber cambios sustantivos en la aplicación pero sí pudiera ser que a lo mejor quisieran hacer un cambio en el reglamento de la si hubiera una administración que volviera a creer en los puntos de corte y podría ser puntos de corte pero esos puntos de corte no tendrían ningún valor legal igualmente la prueba no es habilitante mientras no cambia la ley eso hay que dejarlo bien establecido y esta fue la última discusión que tuvimos en el Senado y en eso yo quiero levantar el rol que tuvieron los decanos del CRUCH de las facultades de educación en apoyar al ministerio en que esta prueba no fuera habilitante porque hasta última hora estuvo esa discusión y fue una de las últimas votaciones que se ganó perdió la indicación que creo que fue el Senado Walker que la estableció que planteaba que la prueba igualmente fuera habilitante porque insisto nosotros no creemos que se tengan que habilitar los estudiantes lo que hay que hacer es tener más control sobre las instituciones y en eso soy súper transparente esto es una ley que da más control al Estado sobre el conjunto de instituciones que forman profesionales eso y la segunda pregunta tiene que ver con eso tiene una segunda lectura desde mi punto de vista lo último que acabas de decir es a las instituciones pero también es a las disciplinas en ese contexto específicamente desde lo que se conoce como educación física porque lo que uno podría apreciar es que básicamente más que una suerte de prueba como tú dijiste que tradicionalmente uno lo mira uno podría verlo como una suerte de levantamiento de perfiles del contexto de lo que se está dando desde una cierta mirada deductiva es decir hay un planteamiento de una disciplina esto es lo que debiera hacerse esto es lo que deberíamos esperar esto es lo que se pretende y esto es lo que está ocurriendo a partir de la respuesta honesta de las personas que están participando en ese proceso de formación es decir nos va a decir nos va a dar una panorámica del perfil en ese mismo contexto y hablando de la disciplina ustedes han pensado ese mismo perfilamiento discutirlo conversarlo reformularlo plantearlo algo en función de de cierto proyecto político porque no tiene sentido la disciplina por sí misma digamos tampoco tiene sentido la educación en sí misma sino que tiene sentido desde un proyecto social compartido ahí respecto a las disciplinas hay una relación que es insustituible que es la relación con el currículo estos son profesores que van a trabajar en el sistema escolar y el sistema escolar tiene está regulado por y ocupo con ocupo la palabra regulado porque así es está regulado por un cierto documento que se llama currículum y y es para trabajar esa es la base del trabajo en la escuela sabemos obviamente que el trabajo docente es mucho más que eso pero pero uno es profesor de algo en el sistema escolar junto con eso hay campos académicos vinculados a cada una de esas disciplinas muchas veces esas disciplinas han surgido producto del currículum la educación física un caso súper paradigmático al respecto pero nosotros la la dificultad o yo diría la complejidad de establecer estándares significa justamente que tenemos que hacer conversar las necesidades que establece el currículum es decir lo que se quiere que los profes hagan con las características del campo de cada una de esas disciplinas no podemos si tomar la dificultad de los estándares es que hay que levantar lo que está evidenciado en lo que hay de acuerdo pero hay que saber distinguir aquellos campos o aquellas áreas del campo en que es permitido tener diferencia el grado de el ancho de banda entre comillas en el cual se mueve para eso nosotros tenemos una institución que es bien importante que surgió por indicación del mundo académico justamente y es que la ministra ha constituido un comité asesor para la mejora de la formación inicial docente ese comité asesor incluye rectores de universidades decanos de educación de universidades especialistas en educación los jefes de división involucrados en la formación de profesores el jefe de la DIBESUB y el jefe del CPIP una premio nacional que es Beatrice Ávalo como obvio que tiene que ser la Beatrice si el tema es formación de profes y tres expertos ese grupo se junta con nosotros tres o cuatro veces al año nosotros le damos a conocer las cosas en que estamos avanzando y si bien ellos no son un grupo contralor de lo que hace el ministerio si son un grupo que el colegio de profesores también está representado si son un grupo en el cual nosotros tenemos un input importante respecto de cómo vamos avanzando y qué tenemos que hacer en eso sabemos que hay que construir la legitimidad a estos procesos y esos son procesos de largo plazo no nos podemos comprometer más allá del 2018 porque en Chile las administraciones en general funcionan el estado funciona con cambios bruscos entre una administración y otra pero en la medida en que las cosas están establecidas en la ley no deberíamos tener grandes cambios respecto a la implementación de este proceso nosotros tenemos el compromiso de entregar antes de marzo del 2018 la propuesta al Consejo Nacional de Educación de estándares nuestra intención es hacerlo en diciembre cosa que ojalá en marzo eso ya esté promulgado por el Consejo Nacional de Educación porque lo que no debería pasar es lo que pasó con el currículum en la administración anterior porque iban a echar al Consejo Nacional y se paró y se hizo todo de nuevo y ustedes saben lo que pasó con el currículum estamos haciendo todo lo necesario para evitar eso y para darle la continuidad que debe tener como en términos de necesidades de la implementación también porque si no no sirve no sé si le aclaro un poco en lo que estamos y los plazos que nos hemos dado colegas tenemos a los estudiantes esperando afuera así que una última pregunta y cerramos preguntarte en este mecanismo de ingreso selectivo me preocupa lo que pueda pasar con los estudiantes en situación de discapacidad sensorial principalmente en donde no tienen el requisito de PSU no están no están en ningún programa propedéutico o pase y mucho menos un NEM dentro de los porcentajes que van a exigir un 20 o un 30 entonces me preocupa qué va a pasar con esos estudiantes que han visualizado ustedes del ministerio o cuáles son o sigue siendo sujeto a las subjetividades de cada universidad no no es sujeto a la subjetividad de cada universidad la ley es explícita entonces sabemos que eso para este año va a tener consecuencias es un tema que hemos levantado y que necesitamos también que ojalá lo podamos conversar desde las mismas universidades porque la ley dice que tiene que cumplir con alguno de los tres una opción el pase y los propedéuticos son con ranking a contar del 2023 hasta el 2023 son 100 rankings una opción es darle cabida por esos programas hoy día una opción para evitar que tengamos un colapso en la media pero si es necesario levantar la alerta pertinente y verlo a nivel como de la ley habrá que hacerlo ahora tampoco tampoco hemos conversado sobre y lo digo a nivel de sistema sobre cuánta matrícula y en qué carreras no hay ninguna conversación al respecto sobre los estudiantes con tipos de discapacidad discusión por ejemplo que nadie se la plantea en medicina son como de sentido común pero en pedagogía no yo creo que hay que partir por ahí en un primer momento y yo creo que ese va a ser uno de los temas del próximo año ahora para este primer proceso de admisión no hay admisión especial para las carreras de pedagogía es un tema no menor lo mismo para el criterio de los ingresos especiales respecto a el grupo de cotiza u otros ingresos especiales en donde tendrían que entrar a través del propedéutico tendrían que cursar el propedéutico sabemos que en educación física es un tema sí en algún momento en alguna propuesta de reglamento tratamos pero no quedó en el reglamento al final ahora yo creo que es bueno estas cosas sistematizarlas y levantar la conversación en buenos términos justamente para ver si es necesario hacer algún cambio a la regulación si en eso hay que haberlo porque el temor por ejemplo no puedo dar nombres pero una universidad de Santiago alta matrícula cero selectividad cuando se pidieron una reunión por la ley dijeron ah ya entonces nosotros vamos a hacer un programa y todos nuestros ingresos van a ser por ese programa propedéutico ¿dónde nos firman el programa? lo que nosotros les dijimos fue es autorizado por el ministerio entonces en el reglamento de 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 admisión a las carreras de pedagogía vienen todas las características de cómo hay que normar el programa propedéutico para qué entonces otras universidades nos han dicho oye pero nosotros llevamos 10 años con un propedéutico ¿cómo nos vienen a normar ahora? nosotros levantamos el tema propedéutico y ahora ustedes no vienen a y la conversación es bueno sí pero sabemos que ustedes lo hacen bien pero tenemos que tener normas comunes para todos no puede decir no usted ya mucho tiempo no le vamos a revisar a este otro sí entonces hubo que hacer una conversación al respecto y para este año hay un proceso de validación de los programas antiguos para este año pero para el próximo año todos los programas todas las universidades tienen que validar y acreditar ese programa con el ministerio esa es una salida para yo creo para dejar alguna admisión especial en ese mismo programa una cosa así porque generalmente son el estudiante que es buen por ejemplo el estudiante que tiene rendimiento deportivo destacado sabe con anticipación que va a entrar a estudiar educación física pedagogía entonces fácilmente se puede hacer una salida por ese estilo colegas junto con invitarlos si quieren quedarse en la segunda parte con el estudiante no hay ningún problema les agradezco la presencia es lo mismo y las preguntas se las pueden soplar para que yo la deje y le agradecemos mucho a Cristian Sánchez su tiempo yo solo les quiero dar las gracias por su tiempo por la disposición a escuchar lo que teníamos que venir a señalarles y agradecerle el tono de la conversación que hemos tenido es un agrado siempre tratar de ir estableciendo esta relación con las universidades que sabemos que es compleja yo personalmente trabajé toda mi vida en el mundo desde la silla que está allá y no desde esta silla pero también sabemos que solo el mejoramiento de la formación de profes solo se va a lograr en la medida en que hagamos que esta relación se vaya produciendo no ahora en esta instalación de esta ley sino que sea una relación cotidiana así que muchas gracias por su presencia muchas gracias muchas gracias